El Partido Socialista es un partido absolutamente vinculado en su propia esencia a la igualdad. Y el PSPB ahora en la oposición, y esperemos que después de mayo, en el gobierno va a hacer de la igualdad un eje central de nuestra acción política y acción de gobierno. Cuatro mujeres han sido asesinadas este año en la Comunidad Valenciana, víctimas de la violencia de género. 42 mujeres han sido asesinadas en España por violencia de género. Frente a esta situación, la Generalitat Valenciana contempla en los presupuestos que están debatiendo ahora en las Cortes 100.000 euros. Sólo 100.000 euros de ayudas económicas a las mujeres contra la violencia de género. Esto es terrible y desolador. A Favre y a Rajoy jamás les escuchamos hablar ni de igualdad ni, por supuesto, de lucha contra la violencia de género.